con la hipocusea de Mar del Plata. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Contame, el Galpón de los Chicos... El Galpón de los Chicos, bueno, el Galpón de los Chicos, Roberto del Río, que tampoco sabía que lo íbamos a premiar. ¿Ah, no? No, él vino como invitado, ¿viste? Y bueno, los chicos del Galpón de los Chicos, que hacen un trabajo muy lindo, solidario, con los chicos del barrio La Herradura, de la ciudad de Mar del Plata. Ahí es donde están dando clases de taekwondo. Y hoy tuve una novedad, esta mañana, que aparentemente se están dando las condiciones para ponerles el piso de goma a todo el Galpón para que los chicos puedan entrenar. Excelente. Así que estamos contentos y estamos trabajando en eso, a ver si ya prontito los chicos pueden entrenar, ya no sobre un piso de cemento, sino sobre un piso de goma. ¿Y eso va a ser una donación? Eso, no, creo que viene a través de Acción Social. Ah, bien. Así que las chicas de Acción Social están trabajando a ver cómo pueden hacer para conseguir el piso. Bien, tengo a Susi una amiga ahí en Acción Social que podemos hacerle algún llamadito como para celebrar un poco el tema del Galpón de los Chicos. Dale. Sigamos, en el rubro de Porto hubo menciones al automovilismo. Sí. ¿A quién más? A ver, espera. Trato de leerte todo. A Ruggeri. A Ruggeri. No me salía quién era. Bueno, a Ruggeri que es de la categoría promocional 850, que está a una carrera de coronarse campeón de la categoría. ¡Ah, bien! Así que, bueno, desde acá, toda la suerte, este domingo va a ser justamente la última carrera. Así que está un pasito de coronarse campeón. Obviamente lo vamos a invitar al programa. Pero cuando gane el campeonato lo tenemos que tener. Sí, que va con la Copa. Por supuesto. Tuvimos también la gente de la Asociación Serrana de Taekwondo de Tandil, con Roberto Bonana. Sí, con Roberto Bonana, que siempre están apoyando todas las movidas que hacemos, no solamente con training, sino a nivel taekwondo, torneitos, seminarios. Ellos siempre están presentes con la gente de Tandil. Es más, nosotros viajamos a los torneos de ellos también. Una gente muy amiga, así que también los premiamos. Entre la gente destacada de Mar del Plata estuvo nuestro amigo Gustavo Salvati y su esposa Patricia, que siempre es una monada para charlar y para hacer un parís con ellos. Sí, unos amigos bárbaros. Trajeron cualquier entidad de gente, era un grupo completo. Bueno, hubo gente que cuando se enteró que venía Gustavo Salvati, dijo, era gente que lo siguió en su campaña. Claro, sí, sí. Y vinieron a apoyarlo. Sí, vinieron a estar con él, conocerlo, estar charlando con él, así que los bárbaros. Inclusive compartieron la mesa, yo tuve la oportunidad de estar charlando también un rato con ellos. Sí, te digo, la pasaron realmente bien. También estuvo Jardito Cheppy con Garzalena, que cumplió su promesa. Tengo que reconocer que digo, cumplió. Viste que dijo, voy a estar y vino. Mi saludo fue, cumpliste tu promesa y viniste. Sí. Bien. No, no, bien, bien. Con el que cumplió está bueno. Sí, estuvieron un ratito porque tenían otros compromisos, pero bueno, estuvieron, sentaron con nosotros, comieron algo y después se retiraron porque tenían otros compromisos. Un plenario tenía. Sí, sí, un plenario. Un plenario que llegaban 10 y media de la noche, esos eran los anfitriones, así que se tuvieron que ir por el cenario, pero bueno, antes de ir, se nos saludaron. Acá nos saludó. Sí, y también estuvo, bueno. Tenemos la plaqueta para Carlos Cheppy. Ah, tenemos la plaqueta para llevarle. Estos días le vamos a alcanzar una plaqueta que tenemos para él especialmente. Bueno, y vamos a cubrirlo como para pasar por el programa de Arnés. También estuvo, bueno, ya que estamos hablando de los políticos, estuvo Fernando Rizzi, también un amigo nuestro que me llamó, me dijo, llego a las 10 y dice, ¿puedo ir? Vení, igual. Así que bueno, como nos atrasamos un poquito, llegó a tiempo. Y los sentamos bárbaros porque se conocían, se pusieron a ensahogar, o sea, estuvo, estuvo, estuvo bárbaros. Estuvo bárbaros. Hizo toda la promoción en la página que va a inaugurar. Sí, él tiene una página ahora de noticias que la inaugura el 14 de diciembre a las 19 horas en la Normandina. Ah, mirá. Así que vamos a estar ahí acompañando. De Sanzara. Sí. De Sanzara de la Normandina. Así que vamos a estar presentes acompañando a Fernando, un amigo, con el lanzamiento de su página. Que ya está funcionando, pero va a ser el lanzamiento oficial. ¿Es una página de Mar del Plata? Es una página de noticias de Mar del Plata. Ah, bien. Se llama, creo que se llama Pasa en Mar del Plata. Ah. No que pasa, Pasa en Mar del Plata. Están como nosotros. Muy bien. Pero así que bueno, ahí vamos a estar con nuestro amigo cubriendo y contando qué pasó. Muy bien, también tenemos un reconocimiento a Daniel Carán, ganador del premio Cusquín 2011. De Cusquín, sí, sí. Que cantó un tema inédito. Cantó, estuvo cantando, la gente mostrando lo que cantó. Bueno, te contaba que entre la gente que participó en el espectáculo estaba Daniel Carán, que es el ganador del premio Cusquín 2011. Sí. Y vos sabés que de las parejas que bailaron con él, hay una pareja que es múltiple ganadora de premios nacionales que era Graciela Ringa y Antonio Góngora. Góngora, sí. Bueno, participaron junto a otras parejas de danza y me encantó lo que hicieron. Lo tuvo algo. Muy, pero muy lindo. Mirá. Mirá, ahí nos manda un mensaje. Ahí nos manda un mensaje. Algunos que no nombramos. A ver, a quién lo nombramos. Es mensaje, solamente lo voy a... Pablo D'Agata, o La Huella. Claro. Que bailaron. Sí, la gente, exactamente. De La Huella, bueno, es un mensaje y te cuento que nos dice que los nombremos. Ya los estamos nombrando, chicos. No nos ven, pero los estamos nombrando. Tienen que esperar. Les cuento por qué no nos están viendo. ¿Por qué este programa que estamos grabando desde este lugar especial va a salir esta noche por internet? Claro. Por eso no nos están viendo en vivo. Exacto. Lo que hicimos es hacer desde el mismo lugar donde hicimos la gala para contarles, y ya estamos en este ámbito, ya que estamos nombrando todo esto, qué mejor que hacerlo en el lugar donde hicimos la gala. Tal cual. Te voy a contar por qué fue la idea de la producción. Y lo hagan como el titán. Empiecen de atrás para adelante. Entonces nosotros vinimos, mostramos todo este lugar así vacío, y arrancamos desde el principio. Claro. ¿Sí? Empezamos de atrás para adelante. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar con la gente que mencionamos. Dale. La gente de Ruta Atlántica, por supuesto. Que estamos... Está el presidente y el vice... Mirá, que se los tengo acá, para no olvidarme. A ver. El vicepresidente es Gabriel Donati y el presidente es Federico Pou. Ellos, a partir de ahora, están trabajando junto a Training Time. Les damos las gracias que se hayan sumado como sponsors nuestros. Así que ellos dos estuvieron presentes. Muy contentos por haber estado con nosotros también. Así que un gusto trabajar con Ruta Atlántica a partir de ahora. Bien. Bueno, ¿qué dice la gente? Sigue llegando los mensajitos. Yo te voy a contar cómo viene la mano. Me sigue llegando los mensajitos. Chicos, nosotros los vemos al aire. Los acabo de contar porque no nos vemos al aire. Claro, está bien. Yo les puse igual por internet que el programa va a salir a la noche. Así que, bueno, ténganos paciencia, chicos. Un poquito de paciencia, ya vamos a... Estamos solos, sin Susana, y encima no nos pueden ver por internet. Así que, bueno, el programa próximo ya vamos a volver al estudio. A la normalidad del estudio, ¿no? A la normalidad del estudio, así que quédense tranquilos. Hoy llegué y dije, ¿dónde está mi micrófono? Claro. No, no estamos en el estudio. No estamos en el estudio. Sigamos entonces. A ver. Dijimos Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, bueno. Un agradecimiento a los chicos que se quedaron hasta muy tarde, hasta casi terminada la gala, exactamente. En deportes reconocimos a la rusa, a la turista. Silvana Urzay. Urzay. Sí, muy conocida en la ciudad de Mar del Plata. Un lomo barro, los chicos quedaron... Es más, mirá cómo se habrán quedado de estupefactos que como subió ni la aplaudieron. Todos los tiempos, todos así. Están todos duros de verla. Además, ropa blanca, semejante lomo bronceado. No, no, no. Una cosa impresionante. Sí, la rusa es una amiga. Salió campeona nacional en Córdoba y ya se está preparando. El año que viene creo que tiene competencias a nivel internacional. Tenemos que traerla para preguntarle cuántas horas en tren. A ver si Susana y yo, que sea, podemos sacar un musculito. Qué sé yo, algo chiquito. La vamos a traer, la vamos a traer para que nos cuente qué está haciendo, qué va a hacer, qué competencias le vienen ahora y cómo se está preparando. Te cuento también que recibimos, bueno, recibimos un video donde el maestro Juan Du Chum, que mandó a su representante, a Gustavo Ollón, nos estaba contando que nos estaba viendo desde el extranjero. Exactamente. O sea que fíjate que tuvimos audiencias fuera del país. Sí, no, no, está muy bueno. Sigamos, sigamos con reconocimiento. La gente desmata, que nos ayuda a siempre. La gente desmata, vino el secretario general. Martín Pazzi, ¿no? Martín Pazzi, con su gente. Fue algo curioso porque antes de que empezara la gala se acercó la gente desmata, me dieron una nota, entonces me dijeron cuando suba, dice Martín Pazzi, por favor, podés leer, que sé yo, de parte nuestra. Así que bueno, le agradecían por todo su trabajo, su compromiso con la gente. Él estaba muy emocionado, tenía los ojitos brillantes, la foto salió con los ojitos brillantes. Fue muy emotivo. Y qué estatura que tiene. ¿Viste? Esto es todo así, grandote. Me asustó cuando lo vieron, muy grandote. Y hablando de los dos extremos, el taekwondita, que era hacer una cosa grandota, un cuerpo impresionante, y después también tuvimos la visita de... Lo de las artes. Lo de las artes. El mosquito, lo de las artes. Era chiquito, era chiquito. Yo no los quise poner juntos. Iba a ser, ¿viste? Con más de tinele, cuando se para no. Yo iba a ser lo mismo. Iba a tinelezarla ahora, pero me dijo, no, esperemos. Porque era chiquito, pero bueno, contentoso el chiquitín, te digo, llega con el mejor. Sí, la verdad que Luis, cada vez que nosotros lo convocamos a nuestra fiesta, siempre está presente. Es un orgullo para la ciudad de Mar del Plata y es un placer tenerlo con nosotros en las galas. Así que bueno, también un saludo y a prepararse porque ya le vino una competencia también. Sí, vino con dos boxeadores, también los chicos que hacen boxeo al terror y que también estuvimos charlando con ellos. Bueno, también estuvieron los chicos That's right. Tonight, I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. No care what they say, or what kids they play, nothing in and out tonight. Let's do it tonight. I want you tonight, I want you today. I want you tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. I want you to do it tonight. Because tomorrow I'm off to do battle before I'm for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name Rowan Money keeps flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm going to give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. I'm going to give you a ride. For all we know, we might like it tomorrow. Let's do it tonight. Can't mind me, say, oh, I can't believe nothing is enough. Tell me, let's do it tonight. I want you tonight. I want you today. I want you today. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Reach for the stars.